Hoy les voy a enseñar como hacer la Nintendo Switch Y que lo saben si se comentan de nuevo video para el canal Y esta vez como vieron al principio del video Hoy les voy a enseñar como hacer una Nintendo Switch en Minecraft Y los materiales son Un bloque cualquiera Un soporte para armaduras Una gorra tintado de silla Un gorro tintado de robo Una calavera esqueleto uider Un bloque de redstone Y un pistón Bueno, lo primero que tenemos que hacer es una mesa así chiquita Así, miren Pero dejamos uno así Así sin cubrir Rompemos Y ponemos un soporte para armaduras Y nada más y nada menos pues le ponemos La calavera de uider Y bueno, esta sería la fantasía de nuestra Switch Ahora lo siguiente es Hacer como una fila de estas Así Así, una fila de estas Y poner un soporte, otro soporte para armaduras Y poner el gorro 100 Poner un pistón Un pistón mirándose aquí Y un pistón mirándose acá Y bueno, activamos este pistón Lo rompemos Y rompemos el piso Y bueno Como ven Así nos quedaría Nuestro Primer control Pero bueno Básicamente Para hacer el otro mando O sea, el control es Técnicamente lo mismo Pero al revés Así que bueno Disfruten Porque Lo voy a poner En cámara rápida Y bueno Así nos quedaría Nuestra Switch Pero falta algo Para cubrir Todo esto Que sería más chévere Ok Necesitamos Hacer una fila de tres Así Y necesitamos El otro material Que sería Una losa De el bloque Que escuimos Y bueno Tenemos que poner Un pistón Mirando Hacia Aquí abajo Y le ponemos La losa Y ahora Prendemos Este Y pues Faltaría Hacer La silla Para sentarnos Y jugar A la Nintendo Switch Y bueno Ahora Los materiales Para hacer la silla Son Una escalera Cualquiera Una escotilla De cualquier bloque De escuñas Para la escalera Y una señal De cungla De eso Y bueno Y bueno Lo que tenemos que hacer Es Poner Esto Poner La escotilla Por aquí atrás Y poner Los detalles Aquí Sin escribir Nada Para aclar Y bueno Así Quedaría Nuestra Nintendo Switch Una que genial Ha quedado En serio O sea Imagínense Si esto fuera real Y bueno Denle like Al video Suscribanse Compartan El video En serio Lo necesito Mucho Que verlo Corpan Compartan Y bueno Nada más Y nada menos Aquí me despido Y bueno Bye bye Si voy Susances